En el impresionante mundo de la naturaleza, los ataques espiadados de las águilas y otras aves hacia sus presas en tierra firme se convierten en una escena épica de astucia y valentía. Estas majestuosas criaturas aladas desafían las leyes de la gravedad y se lanzan desde las alturas con una precisión letal, superando incluso la ferocidad de los temibles lobos. Acompáñanos en este fascinante relato mientras exploramos los intrincados detalles de estos enfrentamientos aéreos y terrestres donde la supervivencia pende de un hilo. En el vasto y salvaje reino de la naturaleza se desata una batalla épica entre las águilas y otras aves depredadoras contra sus presas en el suelo. Estos ataques espiadados revelan una implacable lucha por la supervivencia donde la astucia y la velocidad son armas fundamentales. En las alturas, las águilas se alzan majestuosamente como los cazadores supremos del cielo. Su agudo sentido de la vista les permite detectar a sus presas desde distancias impresionantes. Una vez avistan a su objetivo se lanzan en picada desde alturas vertiginosas desafiando las leyes de la gravedad. Sus garras afiladas son armas letales que se ablanzan sobre pequeños y grandes animales también sobre serpientes y otras criaturas que no tienen escapatoria ante su rápida y precisa embestida. Pero no solo son las águilas las protagonistas de estos ataques despiadados. Otras aves depredadoras como halcones gavilanes y búhos también participan en esta implacable competencia por la comida y la supervivencia. Cada especie tiene su propio estilo de caza y habilidades especializadas. Algunos prefieren el sigilo camuflándose entre las sombras y esperando pacientemente el momento perfecto para atacar. Otras exhiben una destreza impresionante en el vuelo acosando a su presa desde todas las direcciones posibles. El mundo terrestre no es un refugio seguro para las presas. Lobos y zorros conocidos por su astucia y habilidades de caza también son desafiados por las águilas y aves depredadoras. Estos animales formidables deben estar en constante alerta para proteger a su manada y a sí mismos de los ataques a areos por sorpresa. Sin embargo, incluso los lobos más feroces deben reconocer la destreza y el coraje de las águilas que audazmente se aventuran en el territorio de los lobos en busca de una presa más fácil. Los enfrentamientos entre las águilas y las aves depredadoras contra sus presas en el suelo se convierten en un espectáculo de la naturaleza cargado de emociones y adrenalina. Cada ataque es un acto de valentía y cálculo donde la vida está en juego en cada movimiento. La lucha por la supervivencia se despliega en una batalla frenética donde sólo los más hábiles y feroces prevalecen. Estos ataques despiadados también nos recuerdan la belleza y crueldad de la salvaje naturaleza. En medio de esta lucha por la vida surge un equilibrio frágil pero esencial que asegura la continuidad de las especies y el desarrollo de los ecosistemas. La presa y los depredadores se entrelazan en un ciclo interminable de supervivencia y muerte donde cada uno juega su papel vital. En fin, si es el mundo salvaje no olvides dar like y compartir. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!